No vuelvas, no vuelvas sin razón, no vuelvas. Estaré a un millón de años luz. Y cuando el mundo enmudece y las promesas engañan, nos revolcamos en el jardín por donde nadie pasa. Del fuego vino el diluvio, la nave vuelve a partir y me alimento. Son las cenizas de una noche larga. No vuelvas, no vuelvas sin razón, no vuelvas. Yo estaré a un millón de años luz de casa. De las historias pasadas ya no me aturde saber. Ella conoce mi perversión en una noche larga. Y esta noche es larga. No vuelvas sin razón, no vuelvas. Estaré a un millón de años luz de casa. No vuelvas, no vuelvas. No vuelvas. No vuelvas a un millón de años luz. 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 Gracias.